En este momento estoy provisoriamente a cargo de los consultorios, mi trabajo es en la delegación, pero bueno, la persona que estaba a cargo renunció a la jefatura y por el momento no contamos con una persona que pueda estar 100% en los consultorios. Así que es un trabajo repartido entre la delegación, que también se está haciendo cargo, y los chicos que tenemos dos recepcionistas que vinieron de la delegación a trabajar acá. Débora, ¿cómo están los consultorios? ¿Se han sumado profesionales? Sí, tenemos actualmente 11 profesionales trabajando, se sumó un psicólogo que está trabajando adolescentes y niños, y tenemos un cardiólogo, que por el momento no está realizando estudios, pero la idea es que sume su equipo para poder hacerlos. ¿Qué cantidad de profesionales tienen actualmente los consultorios? 11, 11 profesionales tenemos, sí, tenemos odontología, tenemos nutricionista, tenemos ginecología, pediatra, tenemos dos psicólogos, tenemos dos médicos clínicos y, bueno, es el cardiólogo que te decía. Bien, ¿cómo funciona el sistema de turnos? ¿Cómo están trabajando? Estamos trabajando solamente con el 0800, sí, para que la gente pueda solicitar el turno telefónicamente o presencialmente de 8 a 20 horas, que es el horario que tienen los consultorios. Bien, ¿y ese sistema funciona bien? ¿Cómo lo van viendo? ¿Cómo van trabajando con los pacientes? Sí, 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 ya la mayoría están como acostumbrados, digamos. Generalmente, como es un horario amplio, dependiendo del horario de trabajo, pueden pasar, sí, siempre hay gente, así que pueden pasar a solicitar el turno. Las agendas se abren cada 15 días, así que tenemos mucha demanda de turnos y, nada, la idea es seguir sumando profesionales para cubrirlos. Claro, eso, hay mucha demanda, ¿no es cierto?, a nivel local, porque está difícil además poder atenderse en Bariloche, y es mucho mejor poder consultar previamente a un profesional aquí en el pasado. Exactamente, sí, 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 hay mucha gente que se le dificulta poder viajar a Bariloche. Y también Bariloche tiene mucha demanda de turnos por la gente, los afiliados de IPROS allá no superan en cantidad, así que es difícil. Sabemos que en un momento se estaba trabajando en el inicio con la apertura del espacio de odontología. ¿Cómo están con esa situación? Y odontología, tenemos una sola odontóloga, sí, que, nada, está trabajando con lo que se puede, estamos tratando de sumarle materiales para que pueda realizar más prácticas, así que estamos, esa es la idea, de que se pueda dentro de los consultorios poder hacer la mayor cantidad de trabajos. Bien, así que, bueno, de a poquito sigue avanzando los consultorios, es importante que el espacio sigue abierto y sigue con la atención a los pacientes y a los asociados, los usuarios de IPROS, ¿no? Sí, 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 sigue los consultorios y, bueno, la idea es seguir sumando profesionales, así que estamos haciendo lo posible para poder seguir sumando y que esto siga creciendo. ¿Los horarios, Débora, del espacio? Es de 8 a 20 horas, sí, en ese rango, de lunes a viernes. Así pueden venir a solicitar los turnos presenciales o al 0800-666-9926, ¿sí? Que atienden los chicos de Enrique y Alan, los recepcionistas, ellos dan los turnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!